Música Hay muchos jóvenes que se partían por las calles A mi tamaño el patagón en el cuadrito Que por la mañana se comienzan su pelea Estos son los verdaderos pepillitos Que por la mañana se comienzan su pelea Estos son los verdaderos pepillitos Música Hay muchos jóvenes que se partían por las calles A mi tamaño el patagón en el cuadrito Que por la mañana se comienzan su pelea Estos son los verdaderos pepillitos Que por la mañana se comienzan su pelea Estos son los verdaderos pepillitos Música No fuimos, no fuimos ¡Dios César! Música Un chupo y pepillitos va pa' los rincones Un chupo y pepillitos va pa' los rincones Ay, no se vaya nadie Esto se conforme No se vaya nadie Esto se conforme Bueno No hay tiempo Bueno Eric, pero bueno Con su muchachita Tienes tus llamados Con su muchachita Tienes tus llamados Tienes tus llamados ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Agua la putaquita! ¡Marí en el reloj, eh! ¡Alpaso Rubio! ¡Omal Ferreira! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Oye, negra linda, te quiero y te amo! ¡Oye, negra linda, te quiero y te amo! ¡Ay, una mala acción, nunca te la hago! ¡Una mala acción, nunca te la hago! ¡No se sabe, mujer! ¡Ay, otra vez! ¡No recorre! ¡Zub, zub, zub! ¡Antigua! ¡Oye, Anulfito Gutiérrez! ¡El Aní Bambito de nuevo! ¡El Aní Bambito de nuevo! ¡El Aní Bambito de nuevo! ¡En mi final! ¡Dari Bambito! ¡Dímelo! ¡Drior! ¡Drior! ¡Drior Puelita! ¡Zub, zub, 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 zub! ¡Apayao, Luis! ¡Apayao, Luis! ¡Ya se lo he! ¡Hero! ¡Se siente los aplausos, los aplausos, los aplausos! ¡El ánimo, el ánimo! ¡Eso es! ¡No le bajen a eso! ¡Qué bonito! ¡Gracias mil! ¡No le bajen a eso!